Hola caneros, ¿cómo están? Estamos en este nuevo video para el canal. Esta vez vamos a sacar la canción Gigantes del Sur. Esta canción me la pidió mi amigo Gervig, Gervig Moraga, un alumno que tengo del curso de Kena. Así que Gervig me dijo que hace harto tiempo que quería sacar esta cancioncita Gigantes del Sur del grupo Iyapu. Así que ahora vamos con el tutorial de este tremendo tema, muy buen tema, por cierto. Así que ahora vamos con el tutorial. Vamos a necesitar una Kena finada en sol y vamos a partir esta cancion dividiéndola en cuatro partes. Entonces como es costumbre del canal, vamos a dividirla y vamos a ir con la primera parte. La cancion parte en una nota sol, sol en segunda octava. Y vamos a conjugarla con un la, vamos a pasar a la en segunda y luego un la sostenido. Entonces, ese es el la sostenido que vamos a utilizar. Y entonces la cancion seria de esa forma. Seria. Sol. A mi se me hace mucho mas facil mover el dedo. Hay gente que lo corre asi. Gente que lo corre asi arriba. A mi yo simplemente muevo un poco la mano para que se mueva el dedo y se me hace mucho mas facil. Para hacer la rapidez. Ahí cada uno lo hace con su tecnica. Entonces yo la hago. Volvemos a sol. Es por lo mismo. Dos veces. Y la tercera. Subimos a re. Y do. O sea. Re y do. Ya. Entonces lo voy a hacer de nuevo. De manera un poco mas rapida. Y seria algo asi. Re y do. Entonces ahora vamos con la segunda parte. Que es cuando entra a otro ritmo. Esta aqui en ita. Entonces viene la segunda parte que es parte igual de igual manera a un sol. Y dejamos sonar un poco mas el sol. Ya no es como. Con un ataque corto. Sino que un ataque un poco mas largo. Dejamos sonar el sol. Y. Vamos a utilizar una nota fa. Ya. Que se tapa asi. Fa. Y. Vamos a utilizar. Como digo. La nota fa. Y un sol. En primera octava. Que muy pocas veces lo utilizamos. Pero esta vez lo vamos a utilizar. Así. 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 Ahí. Hace ese tapping. Doble. Perdón. Ese trino doble. Para que se de este efecto. Eso es lo que hace en la parte que yo escuché. Y después. Hacia abajo. Ese nunca lo utilizamos. Pero lo estamos utilizando. El sol en primera. Entonces voy de nuevo. Hasta ahí vamos bien. Y después viene la parte que es. La en segunda. Sol en segunda. Eso. Esa es la secuencia de la parte número dos. O sea sería. Esa es la parte dos. Y la parte tres viene. Justo después de eso. Lo estoy separando. Para que se nos haga más fácil. Creo que es una metodología mucho más fácil. De aprenderse las canciones. Por parte. Y la parte número tres. Y la parte número tres es. Lo mismo. Que hicimos delante el. Lo mismo. Pero. Una octava más arriba. Por ende. Ese sol. Sería sol. En tercera octava. Y lo mismo con el fa. Entonces sería. Eso. Pero. Pero a diferencia. De la primera. Que hace. Baja hacia el sol en primera. Aquí sube. Y hace. La en tercera. Y sale en tercera. Eso se repite dos veces. Ya. Esa es la. Hasta ahí la parte número tres. La voy a tocar de nuevo. Voy a tocar la parte dos y tres. Para que vean cómo es. Sol en tercera. O sea. Sol en segunda. Perdón. De esa parte. Ah. La. Sol en tercera. Claro. Y yo la voy leyendo. Para no equivocarme. Justamente. Esa es la parte dos y tres. Juntas. Van de la mano. Esas dos partes. Así que es importante. Sacarla. Unir esas dos partes. ¿Por qué la dividí? Porque. Es una octava más arriba. Y por ende más difícil. Por ahí me preguntaron. Cómo se hacía una segunda. Y cómo se hacía una tercera. Creo que ya voy a hacer un videito. Es que no lo he hecho. Porque tengo hartos colegas. Que lo hacen. Y lo he recomendado. De cómo tocar. Cómo hacer una segunda. Y una tercera. Pero si a ustedes les gusta. Y quieren que yo se lo explique. No tengo ningún problema. ¿Ya? Ahora vamos con la parte número cuatro. Que es. Muy similar a la parte número dos. De hecho. Incluso es. En cuanto a notas. Es idéntica. Pero lo que la diferencia son. Sus octavas. O sea. La parte número dos era. Eso. Pero. Ahora la vamos a hacer en. Tercera octava. Entonces sería. Y vuelve a repetir. Y vuelve a repetir ese alto hacia arriba. Entonces lo voy a tocar ahora. De cómo sería. Completo la parte número cuatro. Ha. 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 Y ahí se va repitiendo Esa parte de la canción De hecho la tenía por ahí Escuchada Así que eso amigo Gervig Moraga Un gran alumno Así que He estado atento con los videos también Y muchas personas que me han escrito De Argentina, de Perú Mandando buenas vibras, buenos saludos De hecho aquí yo les voy a aprovechar de mandar algunos saludos A Felipe Miranda Que me ha escrito ahora hace poco Nuestra amiga Daniela Barabi David Espinosa Bayron Aucatoma también Ezequiel Carrera, Andrea Paulina, Armando Y distintas personas que les mando muchos saludos Porque han escrito en el canal Y eso nos ve una motivación Que necesitan las canciones claramente Pero también están ahí viendo Hay muchos colegas que están haciendo videos de YouTube Así es que Todos somos partidarios Y fomentadores de esta cultura Y de la Kenita Así es que Espero que les sirva este tutorial Y nos vemos en un próximo video Voy a estar sacando nuevas canciones Esto de las canciones Lo estoy haciendo por sorteo Lo estamos trabajando en conjunto Pero por sorteo O sea Para ser un poco más didáctica Esta técnica de sacar canciones Yo lo que hago cada vez Que ustedes me piden una canción Un ejemplo Aquí Felipe Miranda Perdón Me dijo si podría sacar el tutorial De Caporales San Simón Del grupo María Juana Entonces yo lo escribo Y lo pongo en una tómbola Y voy sacando las canciones por tómbola Así se hace un poco más didáctico Porque hay canciones bien Son fáciles Y otras que son más difíciles Y uno trata de repente De hacerle el quite A las canciones más difíciles O no el quite Pero si no Que le da un poco más de tiempo En sacar Así es que aquí con esto Yo me mentalizo Y tengo que sacar la canción Así es que espero Que les sirva este tutorial Un abrazo Y nos vemos en un próximo video Amigos Chau chau